No te amo, y sin embargo, te necesito, no estoy enamorado de ti, porque tu es amor, lo que siento, tu amor, si te lo quisiera, en los momentos, no me evitara en salvar. No te amo, y sin embargo, te necesito, no te amo, y sin embargo, te necesito, no te amo, no te amo, te déjado, no te puedo. que ya no puedo y sin ti a ti, a ti, a ti a ti, a ti, a ti, a ti ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!